que tal mi gente bienvenidos una vez más a mi canal frankie soto music en este vídeo les estaré enseñando los acordes naturales mayores con séptima porque llevan muchas personas que me han pedido un tutorial después hago uno para los acordes menores entonces comenzamos con el primero viene siendo 2 con séptima para tocar 2 con séptima vamos a poner el dedo anular en el tercer traste quinta cuerda el dedo del medio en el segundo traste cuarta cuerda el dedo meñique en el tercer traste tercer cuerda el dedo índice en el primer traste segunda cuerda y tocamos desde la quinta hasta la primera ok se escucha así 2 con séptima ok el siguiente acorde es re con séptima para tocar re con séptima vamos a poner el dedo del medio en el segundo traste tercer cuerda dedo índice primer traste segunda cuerda dedo anular segundo traste segundo traste primer cuarta cuerda y tocamos desde la cuarta hasta la primera se escucha así re con séptima re con séptima ok nos vamos a mi con séptima vamos a primero aprenderlo de la manera fácil que viene siendo nada más con estos dos dedos el dedo del medio en el segundo traste quinta cuerda el dedo índice en el primer traste tercer cuerda y tocamos desde la sexta hasta la primera se escucha así ok ya nos aprendimos mi con séptima en su forma fácil ahora vamos a aprendernos en la forma natural que hace que también se escuche más lleno ok nada más vamos a poner el dedo meñique en el tercer traste segunda cuerda ok se va a escuchar así mi con séptima ok mi gente continuamos con los acordes fa con séptima para tocar fa con séptima vamos a poner el dedo anular en el tercer traste quinta cuerda el dedo del medio en el segundo traste tercer cuerda y con el dedo índice vamos a hacer una cejilla en el primer traste desde la sexta hasta la primera cuerda y tocamos todas las cuerdas entonces fa con séptima se escucha así fa con séptima ok continuamos sol con séptima para tocar sol con séptima vamos a poner el dedo anular en el tercer traste sexta cuerda dedo del medio segundo traste quinta cuerda y el dedo índice primer traste primer cuerda se escucha así sol con séptima ok continuamos con el que sigue la con séptima que viene siendo igual que un la mayor nada más eliminamos el dedo anular entonces vamos a poner el dedo del medio en el segundo traste cuarta cuerda y el dedo meñique en el segundo traste segunda cuerda y tocamos desde la quinta hasta la primera se escucha así la con séptima ok mi gente nos vamos con el último acorde de hoy si con séptima para tocar si con séptima vamos a poner el dedo del medio en el segundo traste quinta cuerda dedo índice primer traste cuarta cuerda dedo anular segundo traste tercer cuerda dedo meñique segundo traste primer cuerda y tocamos desde la quinta hasta la primera se escucha así si con séptima ok mi gente ya para terminar el vídeo vamos a darle una pasada a los siete acordes con séptima que nos acabamos de aprender entonces do con séptima ok re con séptima mi con séptima versión fácil ok mi con séptima versión natural ok tenemos fa con séptima sol con séptima la con séptima y por último sí con séptima una vez más mi gente muchas gracias por mirar mi vídeo si les gustó denle un like no se les olvide suscribirse hasta la próxima saludos